Del burrito a cada par, siéntelo en tu corazón, besito, besito, sensual, sual Que bonito sentirse enamorando de un cariñito como el tuyo, cuando paso cerca de mi casita se me aborota mi corazón Que bonito sentirse enamorando de un cariñito como el tuyo, cuando paso cerca de mi casita se me aborota mi corazón Cada vez que sueño por tu cariño, cada vez que sueño contigo amor, yo me despertó muy enamorando, quiero conquistar a tu corazón Aunque borrachito te arrastradito, quiero conquistar a tu cariño, te daré una palita rosadita para que no estés conmigo amor Aunque borrachito te arrastradito, quiero conquistar a tu cariño, te daré una palita rosadita para que no estés conmigo amor Esa palita rosadita, conmigo no has de gozar, y no te voy a escapar Ya de producciones, y de izquierdo, siempre con sentimiento Que bonito sentirse enamorando de un cariñito como el tuyo, cuando paso cerca de mi casita se me aborota mi corazón Cada vez que sueño por tu cariño, cada vez que sueño contigo amor, yo me despertó muy enamorando, quiero conquistar a tu corazón Aunque borrachito te arrastradito, quiero conquistar a tu cariño, te daré una palita rosadita para que no estés conmigo amor Aunque borrachito te arrastradito, quiero conquistar a tu cariño, te daré una palita rosadita para que no estés conmigo amor Aunque borrachito te arrastradito, quiero conquistar a tu cariño, te daré una palita rosadita para que no estés conmigo amor Aunque borrachito te arrastradito, quiero conquistar a tu cariño, te daré una palita rosadita para que no estés conmigo amor Y en ciudad, un récord de tu sol